Desde el año 2000 que fue introducida en Cuba la práctica del Sanda Sun Show, cada vez son más los practicantes de esta disciplina en la isla. Tal es el caso de este gimnasio ubicado en el municipio de Regla, al este de la Habana, donde se ejercitan bajo un método de entrenamiento que les permite alcanzar un crecimiento tanto físico como mental. En esta práctica están permitidos usar técnicas de puño, patada, derribes y proyecciones junto con técnicas de rodillas. También están permitidas técnicas de pelea en el piso e inmovilizaciones. Realmente por experiencias que hemos tenido, por eventos que hemos hecho y entrenamiento conjunto con hermanos de Perú, Colombia, que han radicado aquí en el país, realmente estamos muy próximos a lo que se hace internacionalmente. Claro, nos está faltando las oportunidades competitivas, pero bueno, eso no nos aleja realmente de la realidad competitiva. Hay un esfuerzo muy grande por lo que es la fuerza técnica de nuestros entrenadores y profesores en Cuba, en la superación, para acercarnos mucho, mucho a lo que es la realidad de esta disciplina en Cuba, en lo que es la competición. Sanda y Sanchu se refiere al término de pelea oficial del Wushu. En la actualidad se pelea con un reglamento que busca proteger a los practicantes. Con la información de la oficina en la Habana, Cuba, Noticias Xinhua.